...dirección... Fíjense, Daír, mire, yo digo que no hay más que por viento venga. De repente, lo mejor que pudo haber pasado dentro de lo malo de este momento, de esta escena, lo mejor que pudo haber pasado es que se haya atrevido a hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya se pone pila. El que se ponga a hacer eso, bueno, aquí hay fuerza aérea, aquí hay baterías antiaéreas y una aeronave que haga un sobrevuelo de ese tipo sin estar autorizado, sin estar previamente programado una ruta de vuelo, debe ser bajada. Así. Yo digo que no hay más que por viento venga. De repente, bueno, el tipo se atrevió a tanto porque está apoyado, pero ese tipo hay que agarrarlo. Lo están buscando y yo no sé si ya lo agarrarían en horas de la madrugada, ¿no? Porque le tenían la pista. De repente, bueno, ya él tendría su plan preconcebido, ¿no? Bueno, espero que no se haya ido, pero aquí hay muy buenos investigadores, el organismo de investigación criminal. Y bueno, ese señor es debut y despedida. Ese señor tiene que ir a enfrentar la justicia y, por supuesto, a ser condenado porque evidentemente cometió un delito muy grave, ¿no? No es atacar instalaciones públicas, es haber cometido un acto terrorista porque de verdad que aterrorizó a buena parte de la población que ayer lo observó. Pero bueno, hay una actuación del Estado serena que sabemos aquí desde hace rato estamos diciendo que estamos enfrentando un golpe de Estado. Y el que lo dude, que piensa lo que pasó allá.